En Donosti, junto a la plaza de Guipúzcoa, salón del chocolate Maitiana. Disfruta en tu tiempo libre de un delicio de chocolate artesano en familia o con tus amigos. Disponemos de orador propio para hacer tus sueños realidad. Maitiana, el dulce placer de los paladares exigentes. Irún celebra, junto a Andarribía y Endaya, la viejésima edición del Vilasoa Folk Festival, que cada año trae lo mejor de la música, adquiriendo un prestigio importante y reconocido. Las cámaras de gunontelevista.com emitió el reportaje sobre el artista Juan José Robles y hoy le toca el turno a la catalana Alba Carmona. Nacida en Barcelona el 27 de julio de 1984, es una cantante y compositora española, formada como intérprete de cante flamenco y cantante de músicas tradicionales. Estudiosa de la música de raíz, Alba Carmona se ha movido durante años entre los sonidos de las diferentes músicas populares y la música moderna. Ha pisado un sinfín de escenarios junto a artistas con los que no ha parado de aprender y compartir, como Perico Sambiat, Carlos Saura, Chano Domínguez, Las Migas, Mauricio Sotelo, entre otros. Las experiencias a lo largo de estos 18 años en la música, el paso del tiempo y las emociones de su reciente maternidad han provocado en ella la necesidad de expresarse por primera vez con voz propia y dar forma a nuevas canciones que integran su primer disco compuesto casi íntegramente por ella y producido por su pareja sentimental y guitarrista Jesús Guerrero. Las palabras no solo nos definen, también nos construyen. Nos hacen las personas que somos, estamos hechos de las palabras que nos brotan y las de Alba Carmona son muchas. Palabras que la acompañan desde el inicio de su carrera y otras que acaban de llegar. Alba es camino y poesía, es raíz y verdad, tradición y estética, pero también, como el arte, es necesidad y reencuentro, redescubrimiento y comienzo. Hija de padres malagueños, por influencia de su madre, aficionada al flamenco, inicia su andadura en el baile flamenco formándose en la Casa de Andalucía, de Sarrañola del Vallés, donde reside hasta que se traslada a San Fernando, Cádiz, tras su matrimonio con el guitarrista Jesús Guerrero, en 2016. Compagina el baile con el aprendizaje del cante flamenco, trabajando como corista en varios grupos catalanes y ejerciendo de canta hora para baile en varios tablaos de Barcelona, entre ellos Tarantos y El Carmen. Más tarde ingresa en la Escuela Superior de Música de Cataluña, SMUC, con profesores como José Miguel Cerro, El Chiqui de la Línea y los hermanos Rafael y Juan Manuel Cañizares. Recibe también clases de Juan Ramón Caro, Vicky Romero, Arcángel, Pedro Javier González, Ana Finger, Esperanza Fernández, entre otros. Os invitamos a que podáis ver este pequeño resumen del concierto que nos dio el pasado día 21, en la plazoleta del Juncal de Irún. Un saludo y hasta otro día. Agur. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido abnegado Donde yo tu recuerdo Ahogaré Sombra no me dejes sola No te vayas con el viento Puedo ser también tu sombra Dibujar tus movimientos Ya no sé cómo explicarte Que tu lluvia me hace falta Que me atiene el dulce veneno De tu amor que se me ha arrancado Dices que tienes miedo Que no te atreves a amarte nuevo Yo solo quiero amarte el mundo Ubicar tus sueños Abre esa ventanita del corazón Que has olvidado Antes de que amanezca Quiero saber si estás a mi lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!